Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Callejo del canal de Tienes en Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a copiar su información de su dispositivo Android a su nuevo iPhone. Les voy a enseñar tres maneras o tres métodos para que ustedes puedan realizar este procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es borrar toda la información de nuestro iPhone. Para eso nos vamos hasta la configuración, luego bajamos hasta el apartado de general y aquí en general lo que vamos a hacer es dirigirnos hasta abajo. Hay una opción que dice restablecer y luego le damos donde dice restablecer contenido. Le damos donde dice borrar contenido y configuración. Le damos a borrar ahora y le damos a borrar iPhone. Borrar iPhone. Colocamos la contraseña de nuestro Apple ID y ahora le damos a borrar. Seguramente el dispositivo se va a reiniciar y ya esperamos a que finalice esta carga. Una vez que el dispositivo se haya reseteado o restaurado vamos a configurarlo rápidamente. Luego de configurar la información nos va a saltar esta pantalla de las aplicaciones y los datos y aquí tenemos que indicar como queremos transferir la información, que en este caso es trasladar datos desde Android. ¿Cierto? Ya luego le damos en continuar. Y este código lo tenemos que copiar en el dispositivo Android. Dentro de la aplicación trasladar a iOS. En nuestro dispositivo Android tenemos que tener descargada e instalada esta aplicación llamada trasladar a iOS. Luego de instalarla la ejecutamos. Luego le damos a continuar. Y ya aceptamos los términos y condiciones. Luego nos vamos hasta continuar. Y aquí en este apartado vamos a ingresar el mismo código que nos apareció anteriormente en nuestro iPhone. Ok. En este caso vamos a colocar el mismo código. Y ya luego detecta el mismo dispositivo conectado a la red Wi-Fi. Detecta el iPhone. Le damos a continuar. Esperamos a que se conecte con el iPhone. Le damos a conectar. Esperamos a que vuelva a autenticar, a que se conecte. Y ahí se está conectando con el iPhone. Entonces simplemente esperamos. Bueno, aquí vamos a seleccionar la información que queremos guardar. ¿Ok? Podemos seleccionar toda la información o podemos seleccionar alguna información en concreto. ¿Ok? Vamos a seleccionar en este caso todas. Le damos a continuar. Y listo. Y aquí ya va a calcular el tiempo restante. Ya la información se va a trasladar. Dependiendo de la cantidad de información que tengamos o que deseamos transferir. Pues el procedimiento puede tardar más o menos. Aquí simplemente esperamos. Y aquí podemos visualizar que la transferencia ha terminado. Le podemos dar a listo. Y listo. Eso es todo. Ya simplemente tenemos que irnos a nuestro iPhone para verificar que la transferencia se realizó de manera exitosa. Ya aquí simplemente le damos donde dice continuar configurando iPhone. ¿Ok? Colocamos el Apple ID. Luego le damos a empezar. Y ya si accedemos a las fotografías. Podemos darnos cuenta de que ahí va a estar la información. ¿Ok? Toda la información que hemos copiado va a estar acá en nuestro dispositivo. Y se va a ir sincronizando a medida de que tengamos la conexión a Internet. Si es que no se ha sincronizado toda. Otra alternativa que podemos utilizar es mediante la aplicación de Sherry. Con esta aplicación nosotros vamos a poder copiar nuestra información de nuestro Android a nuestro iPhone. De una manera pues más sencilla. ¿Ok? Sin la necesidad de tener que eliminar el sistema o la información que tengamos en nuestro iPhone. Luego de descargar e instalar la aplicación. Tanto en nuestro Android como en nuestro iPhone. Vamos a abrir la aplicación. Y bueno chicos. Esta es la interfaz. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer en nuestro dispositivo Android primero. Es darle donde dice enviar. ¿Ok? Porque vamos a enviar la información. Aquí podemos enviar todo tipo de información. Como archivos, videos, aplicaciones, música. Vamos a probar algunas imágenes. Algunas fotografías. Vamos a enviar este Motorola. Este otro Motorola. Esta fotografía. Pero bueno. Nosotros aquí podemos seleccionar distintos contenidos. Le vamos a dar a enviar. Y aquí automáticamente va a detectar nuestro iPhone. Que podemos seleccionar. Aunque yo les recomiendo que le den acá a los puntos suspensivos. Le den donde dice conectar con iOS. Luego acá le den en continuar. Y luego le den a cerrar. ¿Ok? Es decir que aquí en nuestro Android nos va a indicar. Digamos una red Wi-Fi. Ahí en donde tenemos que conectarnos en el iPhone. Pero para no hacerlo manualmente. Le damos a cerrar. Y aquí se nos va a generar como una especie de código QR. Y ya una vez generado el código QR. Nos vamos en el iPhone. Y le damos a la opción de recibir. ¿Ok? Entonces acá le podemos dar donde dice conectarse a Android. Que es el botón inferior. Para poder escanear el código mediante la cámara. Ahora vamos a colocar nuestro teléfono en la cámara de nuestro teléfono Android. Escaneando pues obviamente el código. Ya luego nos va a aparecer este mensaje para conectarnos a la red Wi-Fi. Le damos a acceder. Y esperamos a que el dispositivo se conecte a la red Wi-Fi indicada. Para no tenernos que conectar de manera manual. Ya una vez hecho esto. Va a comenzar la transferencia. Y boom. Ya vamos a tener todas las fotografías que nosotros hemos seleccionado en nuestro iPhone. Claro está. Esto va a estar dentro de la aplicación. Pero nosotros podemos seleccionar dicha fotografía. Las que nosotros queramos. Para ya luego guardarla posteriormente. Entonces tengan eso en cuenta. Porque ya vamos a tener acceso a ellas. Entonces súper fácil y súper sencilla. Puede que simplemente estemos interesados en confiar la información de nuestro WhatsApp. Aquí tenemos un WhatsApp en mi dispositivo Android. Que podemos copiar al iPhone. Esto no se hace de una manera tan simple. Tan sencilla. Vamos a necesitar de una computadora. Y de nuestro software para realizar este procedimiento. Ténganlo en cuenta. Luego de estar en nuestra computadora. Vamos a utilizar este programa llamado. I Care Phone for WhatsApp Transfer. Que nos va a permitir hacer la copia. O la transferencia. De nuestras conversaciones. De WhatsApp. Del Android al iPhone. Aquí primero simplemente. Vamos a seleccionar. La red social que vamos a utilizar. Que en este caso es WhatsApp. Pero es importante tener en cuenta. Que ustedes deben de tener ya el programa descargado. Instalado y registrado con su licencia respectiva. Luego de seleccionar la opción. Vamos a conectar ambos dispositivos con el cable USB. Y aquí vamos a seleccionar. Cuál es el dispositivo de origen. Y cuál es el dispositivo de destino. El dispositivo de origen. Es el que tiene toda la información. Y el de destino. Es el dispositivo. A donde vamos a pasar la información. Que en este caso es desde el Android al iPhone. Entonces ya luego de seleccionar esta información. Le damos clic en Transferir. Ya luego nos va a decir. Que los datos de WhatsApp. En el dispositivo de destino. Que en este caso es el iPhone. Se insolver escribirá. Entonces le damos a Continuar. Y ya acá vamos a comenzar. Haciendo lo que viene siendo. La copia de seguridad. Pero en nuestro dispositivo de origen. En nuestro Android. Para hacer la copia de seguridad. Lo que tenemos que hacer. Es dirigirnos a los puntos suspensivos. Le damos ajustes. Luego le damos donde dice chats. ¿Cierto? Aquí. Donde dice copia de seguridad. Vamos a seleccionar en Google Drive. La opción que dice nunca. ¿Ok? Y ya luego le damos donde dice guardar. Cuando le demos en guardar. Se va a guardar toda la información. Toda la conversación. Y simplemente esperamos a que esta copia de seguridad finalice. Que en este caso ya ha finalizado. Ahora luego de esto. Le vamos a dar donde dice Continuar. Una vez seleccionada la copia de seguridad. O después de haber hecho la copia de seguridad. Aquí esperamos a que el software termine de obtener toda la información. Para luego verificar el respaldo. Luego de verificar los archivos. Tenemos que colocar acá. Nuestro número telefónico. En el dispositivo de origen. O en el dispositivo donde hayamos hecho la copia de seguridad. Aquí copiamos el código. Y esperamos a que en este caso. Haga la restauración. Pero en el iPhone. Aquí vamos a encender el iPhone. Abrimos WhatsApp. Y ya luego le damos donde dice Iniciar sesión. Y aquí se va a restaurar toda la información. Esperamos a que lo que viene siendo el procedimiento finalice. El dispositivo se va a reiniciar. Esperamos a que se reinice. Y ya luego podemos abrir nuevamente WhatsApp. Pero en el iPhone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!